Bueno Juan, contame las sensaciones, las primeras sensaciones de esta derrota. La verdad es muy caliente, dolido, veníamos a buscar, a hacer un buen partido, a seguir sumando. Estaba muy buena, ilusionado con la victoria del otro día, pero bueno, no se hizo el partido que queríamos. Si bien en el segundo tiempo, creo que en base al empuje, a las ganas de buscar resultados, se quedaron muchas situaciones. Lamentablemente no quiso entrar ninguna, tuvimos varias y nos vamos dolidos por la derrota. Pero bueno, ahora pensé el pulsado, que tenemos una final y tenemos que ganar nuestra casa. En el primer tiempo, si hubo un equipo que no sabía si iba a presionar, si iba a operar atrás, ¿ustedes lo notaron así también? Sí, sí, creo que ellos por ahí, ellos nos presionaron mucho, nosotros no teníamos una idea clara. Nos controlaron bien ellos, fueron superiores. Y bueno, se encontraron con el gol y después creo que de ahí se emparejó un poco más. Y como te decía, el segundo tiempo creo que fuimos más, por lo menos con las situaciones, tuvimos muchas. El segundo tiempo, si hubo un equipo, desde mi lado lo vi partido, en ataque y defensa, eso también generó que vos no puedas asociarte en ese momento, capaz que el mes iba al ataque, no puedas asociarte más que un pelotazo al área para buscar a Anselmo, a Valés en su momento. Sí, sí, ellos también ya estaban un poco replegados, pusieron mucha gente en el medio y querían cortar nuestro juego. Pero bueno, nosotros, como te decía, en base a las ganas de ir, empujar, el partido nos llevó a tirar pelotazos, a buscar a los de arriba, que sabemos que son fuertes en el juego aéreo y bueno, en base a eso se crearon varias situaciones. Bueno, no es el partido que queríamos jugarlo, ni lo que habíamos planteado, pero bueno, un poco tranquilo también porque este equipo siempre sale a buscar resultados cuando estamos abajo y nada, hay que ahora mentalizarse en el sábado que nada, tenemos que ganar, es una final y queremos volver a la victoria. ¿Al árbitro no se le echa ninguna culpa? No, no me gusta hablar del árbitro, pero bueno, creo que inclinó un poco la cancha. Se vio raro, viste, que en las primeras faltas de nosotros, cuatro amarillas en el primer tiempo, que te condicionan. Y bueno, sí, cada fútbol era como para ellos, inclinó un poco la cancha, pero no quita que nosotros entramos dormidos. Nos llevaron puestos los primeros minutos y no nos podían volver a pasar. ¿El vestuario cómo estaba? ¿Bien? ¿Caído? ¿Caliente también, no? Sí, con bronca porque veníamos con un buen resultado, que nos sirva. Dolido por la derrota, pero bueno, sabemos que este grupo es fuerte, con sacrificio y mucha entrega. Vamos a ir el sábado a ganar porque es lo que queremos y lo que volcamos. Bueno, Juan, no le voy a darse. Gracias. En la cancha de Chile, los retores o el promedio.